Continuando ahora con los ejercicios, vamos a seguir con la número 18. Aldo se encuentra descansando bajo la sombra de un árbol a 20 metros en la dirección de 53 grados al noreste de su casa. Y su amigo Ricardo se encuentra a 5 metros en la dirección de 37 grados al sur oeste de la casa de Aldo. Ojo, en estas ocasiones te mencionan dos veces a la casa de Aldo, casa de Aldo y la casa de quien? De Aldo. Te menciono dos veces, así que vamos a tomar como referencia ese punto que viene a ser la casa de Aldo. Ricardo avanza con una velocidad constante de 5 metros por minuto en la dirección de 37 grados al noreste. La pregunta es, o lo que te pide calcular es, después de 4 minutos, cual es la distancia que separa a ambos? Mira, cuando tu tomes un punto de referencia en este tema llamado puntos cardinales, lo que tienes que hacer es ubicar el norte, el sur, el este y el oeste, cierto? Y todos sabemos que el norte es hacia arriba, cierto? Norte, sur, norte y sur opuestos, oeste y este, si? Esos son los puntos cardinales que todos ya conocemos. Profesor, si no conozco, pues aprendes de los, no? Norte, sur, este, oeste, ya? Luego, te dice, Aldo se encuentra a 20 metros de su casa, a 53 grados al noreste. Primero que hago? Ubico el norte y ubico el este, porque de esos dos te mencionan, el noreste. A 53 grados, profe, pero los 53 grados lo voy a hacer pegado a quien? Al norte o al este? Lo vas a hacer pegado a la primera letra que te mencionen. En esta ocasión la primera letra es la N, por lo tanto, acá le vamos a colocar que está a unos 53 grados al noreste, es decir, pegadito por acá más o menos. Por acá. Es decir, esto equivale a unos 53 grados, ya? Eso equivale a unos 53 grados. Y su amigo Ricardo se encuentra ubicado a 5 metros en la dirección del suroeste. Ojo, sur, oeste, de la casa de Aldo, suroeste, así que nuevamente ubico esto, nuevamente ubico esto. Y vamos a colocar en esta ocasión a su amigo Ricardo, que está a 5 metros en esa dirección, a 37 grados. Ojo, primero me menciona al norte, así que, oh, perdón, 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 no era el norte, te dice al sur, cierto? Al sur, al sur, así que vamos a colocarlo por acá, por acá, si? Te dice que acá está a 37 grados, ya? Al suroeste. Ah, al 5 metros, ojo, esta distancia te dice que equivale a 5 metros, así que por acá le voy a colocar 5 metros. Y por acá te decía que equivale, estaba a su casa, a unos 20 metros de su casa. Acá se encontraba Aldo, acá se encuentra Aldo en realidad, si? Y por acá está su amigo Ricardo. Pero que más te dice que de Ricardo? Que él avanza con una velocidad constante de 5 metros por minuto. Es decir, la velocidad de Ricardo va a ser igual a 5 metros por minuto, ya? Que más es lo que te dice este problemita? Te dice que Ricardo avanza en la dirección noroeste. Ojo, noroeste, para que te guíes, si te gustas, trazas acá la cruz, que en este caso serían los puntos cardinales. Si te dice noroeste, ten en cuenta que acá está el norte y acá está el oeste. Noroeste, 37 grados. ¿Pegados a quién, profe? ¿Al norte o al oeste? La primera letra sería el norte, por lo tanto sería 37 grados. En esta ocasión, al norte, cierto? Pegaditos al norte, es decir, supongamos que sea por acá. Más o menos así nos va a dar, si? Esto va a ser unos 37 grados, si? A ver, acá lo voy a colocar con una flechita, 37 grados. Ya está. Eso equivale a 37 grados. Profe, pero hasta dónde va a llegar? Te dice que él avanza unos, ¿cuánto te dice? Cuatro minutos. Ojo, avanza cuatro minutos. Pero como en cada minuto él avanza 5 metros, 4 por 5, debería ser 20 metros de distancia. Es decir, toda esta distancia que avanza Ricardo sería igual a 20 metros. Vamos a suponer que este Ricardo esté por acá. ¿Cierto, profe? ¿Y por qué supone que sea por ahí? Porque ahorita te vas a dar cuenta de algo. Estos ángulos que te han mencionado es de un triángulo notable, que justo ahorita vamos a empezar a recordar. ¿Ya? ¿Qué nos dice ese triángulo notable? Que si tú tienes los ángulos, bueno, un triángulo con los ángulos internos, se supone que está el 90, el 37 y por acá el 53, ¿sí? Recuerda que ellos suman 180. ¿Qué cosa se va a cumplir? Que opuesto al ángulo de 37 grados está el 3, ¿cierto? Opuesto al ángulo del 53 está el 4 y opuesto al 90 que viene a ser en la hipotenusa estará el 5. En los catetos sería 3 por algo, 4 por algo y en la hipotenusa 5 por algo, ¿cierto? Eso es lo que ya todos conocemos, el triángulo notable de 37 y 53 grados. Ahora, ¿para qué me sirve eso, profe? Para lo siguiente. Mira, mira por acá. Si tú, por ejemplo, acá en esta ocasión tienes 53 grados, tiene como todo esto es 90, ¿cuánto me faltaría? Ah, profe, nos falta 37 grados. Así que ese pedacito vale 37 grados. Y si extendemos esta base que funciona como cateto y esta altura que también sería un cateto, ¿qué nos daría? Ah, profe, mire, esto es 37, esto es 90 y esto es 53. Opuesto al 90 estaba 5 por algo y dime, ¿5 por cuánto me da 20? Ah, profe, 5 por 4. Y si acá es 5 por 4, opuesto al 37 que va a estar, ah, profe, estará ¿quién? 3 por 4. ¿Y cuánto es 3 por 4? 12. Muy bien. Y opuesto al 53 que está acá, estará 4 por 4. Es decir, ¿todo esto equivale a cuánto? Ah, profe, todo eso equivale a 16. Muy bien. Hacemos lo mismo con la otra parte que está por acá abajo. Así, unimos esto y unimos este pedacito. Nuevamente, 3, 4 y 5. Dime, ¿5 por cuánto me da 5? Tú fuerte. Ah, profe, 5 por 1. Si acá es 5 por 1, acá sería 3 por 1, 3. Muy bien. Y acá sería 4 por 1, 4. Muy bien. Y ojo, mira, este pedacito vale 12, este pedacito vale 4. ¿Cuánto suma desde acá hasta abajo? Ah, profe, suma 16. Y ahora mira, date cuenta de lo siguiente. Si yo hago lo mismo en esta ocasión, ¿qué cosa nos da? 20 que es igual. Ah, ojo, mira, si esto es 37, esto vale 53. Así que lo mismo. Triángulo de 37 y 53. Si esto es 20, recuerda que es 5 por 4, ¿sí? Y recuerda, frente al 53, ¿cómo va? 4 por algo, que sería 4 por 4, que equivale a 16. Y frente al 37, que es 3 por algo, que equivale a 12, ¿no? Porque 3 por 4 equivale a 12. Mira nuevamente. Te dije hace un momento. Desde acá hasta acá hay 12. Y de acá hasta acá hay 4. ¿Y cuánto es 12 más 4? Ah, profe, 16. Y acá también hay 16. Por lo tanto, Ricardo y Aldo se encuentran en la misma línea, ¿cierto? En la misma línea. Es decir, ni uno está más arriba, ni el otro está más abajo. La pregunta es, ¿qué distancia es la que le separa a ambos? ¿Cuánto es esta distancia? Simplemente ver. Ejemplo. Nuevamente, dime. ¿Cuánto será la distancia que hay desde acá, de donde está Ricardo, hasta acá? Es decir, ¿esta distancia que lo separa? Ah, profe, eso es 12. Luego, ¿cuál es esta pequeña distancia que lo separa? Ah, profe, esta pequeña distancia es 3. Ya la hemos sacado. Y la pregunta es, ¿cuánto es esta distancia que lo separa? Ah, profe, esta distancia que lo separa, ¿cuánto es? Entonces, 16. Eso es todo lo que tenemos que hacer. 12 más 3 más 16. Ah, profe, 12 más 3, 15 más 16. Sería 31. Por lo tanto, tu respuesta sería 31 metros en este problemita. La alternativa de. Soy Juan Meneses y nos vemos en un video más. Chao.